¿Qué tal amigos de Venezuela News? Yo soy Junior Cordero y esto es En la Jugada. Este programa se lo vamos a dedicar al Baseball. Distintas atrapadas y distintos personajes dentro de este deporte. Comenzamos con Ronald Acuña. Una de las características de este jugador venezolano es su gran varazo. ¿Por qué? Bueno, imagínense ustedes dónde metió la pelota calentando con sus compañeros en la tercera fila del center field. Y precisamente del center field, pero en un encuentro de los Rangers de Texas pasó esto. Una de las mejores jugadas no solamente de esta temporada, sino de la historia del Baseball. Clase de atrapada del center field de los Rangers de Texas. Saltando la cerca, montándose en la cerca y robándole un cuadrangular al abateador Choi de los Tampa Bay Rays. Y vamos a seguir con estas atrapadas que vemos en el béisbol de grandes ligas, pero esto lo hizo un papá con el hijo en las manos. ¿Cómo hizo? Para agarrar la pelota al muchachito, que no se le cayera el niño y tomar la pelota. Seguramente lo van a contratar en las grandes ligas. Y finalizamos en el softball femenino, porque si bien fue buena la atrapada de Jardinero Central de los Rancheros de Texas, vamos a ver esta de esta chica en el béisbol universitario de Estados Unidos. En este caso ya no se montó en la cerca, ya la pasó por encima. Terminó tomando la pelota. Impresionante esta atrapada de esta muchacha. Softball, béisbol, esto se lo dedicamos en la jugada. Yo soy Junior Cordero, esto es Venezuela News y semana a semana nos estaremos viendo.